Buenas noches. En esta ocasión les hablaré sobre la presentación de mi propuesta. Encargado Sebastián González Castellanos. Bien, mi propuesta es una siesta para ti, donde buscamos promover una cultura de descanso y de relajación entre los trabajadores. La bien llamada hora del almuerzo es idónea para ello. Las empresas podren adoptar un espacio de relajación, donde las personas puedan tomar una siesta, relajarse con su teléfono, realizar algún otro hobby sin preocupación alguna. Vale la pena interesarse en la salud del trabajador, enfáticamente en la siesta programada, cada día en la hora del almuerzo, en la cual hay grandes beneficios mutuos para todo el público organizacional. Además de lo más importante, garantizar la felicidad y fidelidad de los trabajadores. Algunos de esos beneficios son que se despierta la creatividad, aumenta la productividad, recupera el sueño y la siesta es un incentivo natural. Además de lo más importante es la felicidad de nuestro trabajador. Nuestra propuesta no es común, ya que las empresas tienen el antiguo pensamiento donde el trabajador solo debe limitarse a trabajar y a cumplir un horario. Nosotros con una siesta para ti queremos optar por el beneficio y salud de tanto trabajadores como empleadores, en donde se pueda descansar en un contexto laboral o una jornada laboral que suele ser densa. Los trabajadores se sentirán muy agradecidos puesto que el tiempo se optimizará por descansar luego de almorzar y retomar su trabajo con toda la energía y entusiasmo que requiere. Los gastos van a ser enfocados en la cantidad de capacitadores inicialmente y les proyectarán una idea de los agentes con un costo de un millón de pesos por capacitador y además inicialmente vamos a contar con cuatro personas profesionales de distintas carreras o bueno, de la misma, quienes serán los pioneros en implantar este día de negocio en una pequeña empresa para dar inicio al proyecto. Entonces, ¿cuántos capacitadores? Cuatro millones de pesos. El local o el lugar donde empezaría como centro de operación y coordinación tendría un costo inicial de un millón por mes. Sería un local, un arriendo común y corriente. Ya más adelante vamos a profundizar acerca de ello. La comunidad. Mientras se hablaba con la gente del común acerca de la propuesta, se vieron muy interesados sobre todos los jóvenes y les mencionaron la mayor cantidad de veces que si se piensa en el empleado la empresa puede mostrar mejor su potencial y con ello mejor garantizar la felicidad del trabajador. Además, otros preguntaron sobre la empresa que presta este proyecto puesto que les parece un buen lugar donde trabajar y donde lo harían por muchos años logrando hacer una fidelización exitosa. Por otra parte, algunas personas mencionaron que prefieren el sistema antiguo ya que es confuso, pero les explico. La base del proyecto se les explicó y la base del proyecto de las posibilidades que se le brindaron tanto a empleados como a empleadores les alegro mucho. Además que mencionaron que sería difícil por el estilo tradicional. Con el final memorable queremos, luego de cuestionar la planeación, misión, objetivos y claramente la visión todos estuvimos en un de acuerdo que el paso más complicado pero con más satisfacción es el inicio ya que fabricando una base sólida en nuestro proyecto, en una siesta memorable, una siesta para ti tendremos más oportunidades de aplicar el proyecto con una pequeña empresa y poder empezar a cambiar el pensamiento tradicional del empleador y trabajador actualmente en pro del trabajador pues realmente todo el mundo gana porque si tenemos felicidad en el trabajador tenemos eficiencia y mayor descanso. Ahora sí la parte de los costos. El costo para el establecimiento de una zona de descanso puede variar según el presupuesto de la empresa. Después de las capacitaciones se piensa hacer unos espacios de descanso pero eso depende de la empresa porque algunos pueden tener un presupuesto mayor, otros menor y algunos pueden enfocarse digamos al principio solo en las capacitaciones entonces depende también de lo que quiera la empresa. Entonces el establecimiento es el centro de operación que cuestará un millón cada mes y cuatro millones que son cuatro capacitadores en la etapa inicial digamos mensualmente un millón por cada capacitador. Para finalizar una frase que me gustó mucho que dice que el éxito es la suma de los pequeños esfuerzos repetidos un día y otro también. Digamos que representa mucho en lo que estamos estudiando y lo que vamos a trabajar ¿no? Luego de que terminemos. Siempre hay que esforzarse cada vez más para conseguir lo que queremos. Muchas gracias. Gracias.